Hola chicas y chicos, bienvenidos a este sexto laboratorio, creo, versión ARGIS. En esta ocasión, en concordancia con lo visto en la diapositiva en cátedra, corresponde hacer este laboratorio en función de consulta espacial. Hasta el momento hemos visto consultas con tablas, haciendo consulta con SQL, que es el lenguaje intérprete entre el ser humano y la máquina, en este caso, aplicado a los SIG. Y ahora vamos a apoyarnos en la parte gráfica, porque solamente nos apoyamos en la parte tabla, y ahora vamos a aprovecharnos de la existencia física de estos polígonos, estos puntos, estas líneas, para hacer nuestras consultas, ¿ya? Así que vamos a ARGIS entonces. Les comparto pantalla. Ya tengo ARGIS abierto porque perdemos tiempo en que se cargue. Ya. Los ingredientes para trabajar. Ah, bueno, voy a dejar la carpeta. O bueno, yo puedo dejarla acá en el escritorio. Y abrir la carpeta e ir arrastrando las capas una por una, esa es otra manera de hacerlo. Voy a trabajar con... Estas capas yo se las voy a dejar abajo en la descripción. Creo. Sí, son livianas. Pesan casi 30 megas. No gigas, ¿no? 30 megas son... Y son... Estas están en id.cl también. Así que son libres para que ustedes las descarguen. Vamos a trabajar entonces. Voy a cargar esta. Como ya tengo la extensión, puedo verla. Ahí tengo SHP. Esa es la extensión del archivo que necesito. Obviamente ya les he dicho que necesito todas estas que se llaman división comunal. Bueno, excepto el .zip. Ese archivo es el comprimido o el RAR. Necesito todo eso para ver la capa. Si uno de estos falta... Bueno, hay algunos que pueden faltar, siendo sincero. Por ejemplo, S y S pueden faltar. Lo que no pueden faltar es este, ni este, ni este, ni S. Esos dos pueden faltar, ¿ya? Pero si faltan... Mejor, si no quiere cumplirse la vida, que no falte ninguno. Todos estos que se llaman así son la capa, ¿ya? Así que... Pero este es el principal, el que abre todo. Así que lo arrastramos, soltamos acá. Esta es la división comunal, pero de todo Chile. Ya habíamos trabajado con, en el día anterior, con la capa de todo Chile. Pero en regiones, y estas son de cada comuna. Ahí tenemos entonces... Ah, no, sí, era versión comunal, es lo que he tenido. Estoy hablando sandeses. Esta es división regional. Vamos a cargar masas de agua. Y red hidrográfica. Bueno, vamos a echarles un vistazo a las capas. Esta es división comunal, ya la habíamos trabajado. Pero era versión 2019. Ya está más antigua esta versión. No, creo que haya cambiado mucho. Estas son la misma capa, pero versión regional. Tenemos acá masas de agua. Esta capa es de tipo polígono. También es raster, o sea, vectorial, perdón. Pero de polígonos. Y aquí toma los cuerpos de agua, ¿cierto? Esa cual, eso me parece conocida. Ah, la laguna Culeo. La desaparecida laguna Culeo. Y radio hidrográfica. Esta radio hidrográfica marca los ejes de... ¿Cuántos se llaman? Estos ríos, ¿cierto? Y... Toda la estera y posiblemente... Bueno, ahí podemos apreciar qué tenemos. Veamos qué tenemos, entonces. Vemos la tabla de atributos. Ahí nos dicen el tipo de... El tipo de... De drenaje que es cierto. Un estero, quebradas, ríos. Etcétera. ¿Ya? Y cada uno con su nombre y en el lugar que se ubica. Bien. También voy a hacer un pequeño ejercicio que igual está fuera de... ¿Cuánto se llama? De lo que es este tipo de análisis. Lo que vamos a hacer es... Investigar o mostrar lo que son los operadores espaciales, ¿cierto? Están contenidos. Están dentro, en intersección. Y tienen su centroide. ¿Ya? Así que ese es el motivo de este video. Este división regional. ¿Ya? Ese es el motivo de este video. ¿Ya? Así que... Voy a... Y voy a mostrarles otro, porque acá me faltan los puntos. ¿Ya? Estoy trabajando con líneas, polígonos y puntos. Y me faltan los puntos. Voy a mostrarles brevemente cómo se hacen los puntos en QGIS. A partir de un Excel. Esta es materia adelantada. Lo que es la... La tercera prueba, pero... No es complicado. Es fácil. Bastante fácil. Acá yo les voy a dejar también un archivo de un Excel. Que son... Que contienen puntos. Yo lo voy a arrastrar acá, a ver si es que lo abre. Ah, no se puede. A ver si en esta parte se puede. Tampoco se puede. Hay que abrirlo a la buena. Añadir datos acá arriba, entonces. Lo voy a dejar en... Bueno, control C. Y lo voy a tirar acá en mi carpetita de... Trabajos. Lab 6, se supone que era. Está vacío. Como lo arrastré todo... Del escritorio me olvidé de hacer esto. Este es laboratorio 6, entonces. Con el signo más abro la carpeta. Lab 6, ahí está. Y aeropuertos. Y... Ocupo me parece... Debe ser este. Vamos a probar si este tiene la información. Vamos a abrir. Open. Sí, está. Ya. Lo que me interesa son estos campos. Vamos a... Vamos a... Me echarle un vistazo. Sí, está bien. Aunque las X me parecen medio extrañas. Ya. Vamos a... Teniendo esta información... Vamos a sacar los puntos. Y... Nosotros podemos convertir puntos... A... O sea, perdón. Esas coordenadas a puntos. Y... Se hace de la siguiente forma. Clic con el segundo botón encima... De este Excel. Tienen que notar que acá estoy... En otra modalidad. ¿Ya? Listado por... Por la ruta, ¿cierto? La fuente. Acá no. Acá tenemos el listado por... Por el... Por el dibujo. El orden de los dibujos. Y aquí no aparece el Excel. Así que... Pinchamos ahí. Y con el segundo botón le colocamos... Aquí está. Display. X. Y. Data. Ya. Pinchamos acá. Y me pregunta... ¿Qué campos son los X, los Y y los Z? Nosotros no tenemos Z. Solamente tenemos X y Y. Y... Bueno. Estas son las opciones que tenemos. Esta herramienta detecta los campos que son de tipo numérico porque necesita coordenadas. Si son numéricos obviamente. Así que esas las detectan. Si alguna vez le pasa que no aparecen es porque las tienen tipo texto. ¿Ya? Y bueno. Detecta la X y la Y. No hay ninguna Z. Así que no la pone. Aunque sean estos numéricos. Y... Eso. Ya. La vamos a dejar todo por doble ejes 84. Uso 19 sur. Le damos OK. Y... Ah. Me dice que no tiene campo ID. ¿Cierto? Un campo ID. No importa. Le vamos a dar OK. No más. Ya. Y ahí entonces me coloca todo lo que sean... Estos son aeropuertos. Los cambiamos de modalidad. Ahí está por dibujo y ahí está. Dos... ¿Cuánto se llama? Aeropuertos. Sin veces son aeródromos también. En... En Chile. ¿Ya? Eh... Me parece que está en la plaza esta cosa. Esta es... Esta es Renca. Zaronavia. Ah. Está bien. Budauel. Sí. Está bien. Está el aeropuerto de Budauel. Arturo Medino. Benítez. ¿Ya? Zaronavia. Así que está... Está coherente. La información. Ya. Eh... Podemos darle un... Podemos jugar un poco. Quizá darle un icono de... Un avioncito o algo así. A ver si es que la encuentro por aquí. Ahí, ahí. Y cruza aviones. Ya. Eh... Entonces tenemos nuestras... Los tres tipos de etapas más básicos. Línea, punto y polígono. Ahora podemos jugar un poco. Eh... Esta capa de puntos no es... Es una capa temporal en este momento. ¿Ya? No está guardada como un shape. O sea, yo cierro Argyz y... Desaparece la capa. Porque es temporal. Vamos a guardarla y darle vida, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? Clic con el segundo botón. Y colocamos Data. Export Data. Y... Acá. Vamos a seleccionar la ruta de salida. Exportar todas las entidades. O todas las entidades que se ven en este momento. Porque faltan para el norte, para el sur. Eso quiere decir View Extend. O sea, solamente lo que estamos viendo en este momento. ¿No? Yo quiero todo. All Features. Si tuviese algunos de estos avioncitos seleccionados, aparecería solamente lo seleccionado. La opción acá. Pero no está. Así que... All Features. Y... Acá vamos a cambiar la ruta de salida. Y vamos a colocar... Lab 6. Ya. Aquí vamos a colocar entonces... Aeropuertos. De tipo Shapefile. No está marcado. Pero si no estuviese marcado, usted tiene que asegurarse que diga Shapefile. A veces está marcado ese. Y si coloca ese, no va a funcionar. Ya. O al menos universalmente va a ser difícil que logra otro software. Así que Shapefile. Y... Le coloca Save. Y ahí se asegura que esté todo bien. Ok. Y me pregunta si quiero añadir la capa nueva que he creado. Le digo que sí. Y esto ya puedo deshacerme de ella. Ya me importa. Adiós. Y por acá... Esto también la puedo cerrar. Remove. Ya. O sea, aquí tengo mi capa definitiva, ¿cierto? Que ya puedo mandar por correo y puedo compartirla. Y vemos que tienen los mismos campos de atributos. Hay cosas que no... No poseo. Por ejemplo, nombres de comuna, nombre de provincia, la región, esas cosas no tengo. La cual, los operadores que vamos a ver, me podrían ayudar un poco a rellenar esta información. Aunque ya hay en curro en otros procesos porque los que vamos a ver son solamente selecciones. Ya. Y no implica necesariamente editar. Por ejemplo, vamos a seleccionar los puntos, o en este caso los aeródromos, que estén solamente en la región metropolitana. ¿Y cómo se hace eso? Podría hacerlo... Vamos a hacerlo del camino más complicado. Por ejemplo... Porque yo tengo acá la región metropolitana. ¿Cierto? Ahí está. Pero si yo no tuviera la región metropolitana y tuviera todo, solamente comunas. Podría acá ver... ¿Cuánto se llama? Oh, no, sí tengo nombre de regiones. Está ahí la información. Entonces yo podría hacer una consulta primero con SQL. Esto ya sabemos, ¿cierto? Select by attributes. Colocar acá... Yo quiero saber... Nombre de región, igual... Get unique values. Y... Oh, me apareció nada. Esta es de... Aeropuerto. No, estoy... Miren. ¿Ven? Eso está bien, que me quede ahí equivocado, porque así les puedo explicar. Acá pasa eso. Dice aeropuerto, saca arriba. Entonces está buscando esta información en esa capa. Y obviamente no está, está en blanco. Borro eso. Y esto, no importa, se va a borrar después. Aquí hay que cambiar la capa con la que yo quiero trabajar. Y yo quiero trabajar con división comunal. Así que pincha acá y la cambio por división comunal. Ahora sí. Porque tiene el mismo nombre de campo. Nombre de región, doble clic, igual, get unique values. Y ahora sí que se llena de valores. Si ocupo la región metropolitana, le doy que sí. Y me selecciona eso. Ok. Listo. Tengo ese resultado. Lo dejo marcado. Y ahora voy a jugar un poco con los operadores espaciales. Yo quiero que me seleccione solamente los aeropuertos y aeródromos que estén en la región metropolitana. Ya. Vamos acá y como vimos, esta información no está rellena. No tengo nada de datos. Entonces yo no podría acá ocupar esa información. O sea, como ustedes vieron, aquí coloqué select by attributes y en los aeropuertos y puse región y no me funcionaba. ¿Ya? ¿Qué hacer en esos casos? Utilizo esto. Hago una especie de intersección, ¿cierto? De los datos. Y coloco entonces. Selection by location. ¿Qué quiero seleccionar? Eso es lo que me preguntan. Seleccionar las entidades desde aeropuertos. Aeropuertos. Aquí vamos a utilizar abajo cuál es la capa de donde vamos a aplicar el impacto. Va a ser división comunal. Esta es la que está seleccionada en este momento. ¿Cierto? Y me dice, yo solamente quiero la región metropolitana. ¿Ya? Porque si yo no, por ejemplo, acá está la opción, una casilla que me dice usar las entidades seleccionadas. La gráfica selecciona así. Sí, eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Porque si no lo va a hacer con todo Chile y va a seleccionar todo. Ahí lo vamos a hacer, pero quiero mostrarle esto antes. Y coloco, ¿y cuál es la operación que yo quiero hacer? Que intersecte la capa fuente, en este caso, que la capa fuente es esta. Source Layer, en la capa fuente, que intersecte en la capa fuente ahí abajo. Y están todas esas operaciones parciales, pero yo solamente lo voy a enseñar en unas pocas, para no inflar más este video. Y bueno, a usted, si le gusta esto, intentará y verá qué hacen los demás. Ya, esto lo dejamos así nomás. Colocamos Apply. Y ahí se me seleccionan entonces solamente los aeropuertos en esa zona. Voy a apagar las comunas. Y ahí ven que se selecciona Aurensas. Bien, yo podría entonces rellenar la información. Como eso ya está seleccionado, clic con el segundo botón, Open Attributes. Y yo ahora podría rellenar la información que está ahí. ¿Cómo veo los datos? ¿Ven que en QGIS estaba la posibilidad de subir la información y dejar todo lo que estaba seleccionado? Arriba, Visible. Y acá tengo que, quizás está todo dispersionado, está todo juntito ahí. Pero voy a mostrar solamente lo que está seleccionado. Y es con este botón que está abajo. Show Select Records. Y pincho aquí y solamente me muestra eso. Nada más. Lo que está seleccionado. Entonces, acá yo puedo, nombre de región. Y aquí yo puedo aplicar con calculadora. Clic acá con el segundo botón. Fill Calculator. Le digo que sí. Y acá yo puedo rellenar con la información que quiera, nombre de región. Y puedo aplicar. Hay un proceso que lo hace rápidamente esto, por si acaso. ¿Ya? Pero como este video solamente abarca esto, nos voy a enredar más. ¿Ya? Así que voy a mostrarlo de la manera más sencilla. O la más. En realidad no es sencilla la manera del conocimiento que ya tenemos hasta ahora. y simplemente escribir región metropolitana. ¿Ya? Ni siquiera sé si es eso, pero bueno. Ok. Diablos, ¿qué pasó? Nombre de región. Nombre de región. Esa es el tilde. Voy a iniciar la edición mejor. O si no, puedo también copiar el nombre de la tabla. ¿Dónde está esto? Start editing. Esta es la... Aeropuertos. Ah, quizá el tipo de dato que es string. De 200, sí. No sé qué sucede. Hubo una falla en el proceso de revisión de los resultados de geoprocesamiento en la ventana de detalles. Voy a ver si puedo escribir. ¿Sí? Qué extraño. Clico en ese nuevo botón. Voy a colocarlo con... Aunque no me parece que sea con eso. Voy a copiarlo, entonces. De acá. Este es de... Visión Comunal. En aeropuertos. Oh, solamente se seleccionó. No, no hay ninguno seleccionado. Creo que eran esos. Ah, más esos. Voy a hacerlo a la mala. Ya. Ah, ya sé. ¿Por qué estaba malo? Ya. Me equivoqué en un error súper tonto. Ya. Lo que pasa es que yo le colocaba nomregión igual tanto. Y me equivoqué estúpidamente. Borro eso. Y apóstrofe. Eso. Y ahí. Nada más. ¿Por qué? Porque ahí arriba ya te dice nomregión. Nomreg igual. Y está esperando que tú le des la instrucción. Entonces yo hice dos veces con lo que... Nomreg igual. Nomreg igual. O sea, estoy duplicando la sintaxis. ¿Ya? Entonces sí que es por eso está tirándome error. Así que es ahí nomás. ¿Ya? Apóstrofe. Lo que voy a escribir aquí. Y apóstrofe. Y le doy... Ok. ¿Qué? En todo caso, estaba malo lo que estaba haciendo. Nomreg. Era uno de esos errores. ¿Y por qué me dio error esta cosa? Voy a escribir algo más corto. Con... Era con doble comilla. Ya. Mira, doble comilla. Entonces las consultas con... ¿Cuánto se llama? Consultas por atributo se ocupa la apóstrofe. Y acá cuando está rellenando se ocupa doble comilla. ¿Qué detallito? Tanto años si no me he dado cuenta de eso. Entonces doble comilla. Y aceptar. Ya. Entonces acá para rellenar con la calculadora son doble comillas. Se me había olvidado eso. De todas formas. Esta manera de rellenarlo es súper engorrosa. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con todas las regiones. Y obviamente es una locura. Porque claro, yo podía preguntar. Ok. Háceme entonces la... Con esta de acá. ¿Cuántos aeródromos hay acá? Y acá. Y así repetir este proceso. Este bucle. Y así con todos los aeródromos del país y del aeropuerto. Y estar haciendo esto. Hay una manera de hacerlo más rápido que es con geoproceso. Y se llama... Con una intersección. Pero versión geoproceso. Con edición y todo eso. Y ese edit es de edición. Ya. Y bueno. Es otra cosa que voy a enseñar en otro video. Y es más rápido que esto. Lo hace a todo el país rápidamente. Ya. Pero de esta manera uno puede tomar un dato de acá. Y seleccionar algunos elementos de algún lugar. Por ejemplo. Puedo repetir lo mismo. ¿Cierto? Selection. O puedo... De acá, por ejemplo. De esta región. Y colocar lo mismo. Select by location. Que utilice la regional esta vez. Hay una entidad seleccionada que la utilice. Y aplicar. Y ok. Y ahí me selecciona eso. Veo acá. Y ahí están los datos seleccionados. Eso es con la intersección. Esto igualmente funcionaría aplicando... Select by location. Ah, bueno. Me va a seleccionar todo. Sí, pues que aplico... Por ejemplo, están dentro. Me va a aplicar... Me va a utilizar para todo. Para todo. Y va a seleccionar todo. Entonces no tiene mucho sentido. Voy a hacerlo con algunos elementos seleccionados. Como en este caso. Select by location. Que me seleccione los aeropuertos. Objetos pequeños. Y... ¿Cuánto se llama? Que utilice como la capa de impacto. La capa fuente. La regional. Que utilice ese elemento que está seleccionado. Y vamos a probar qué pasa. Con las otras... Que... Los otros operadores que les he enseñado. Que son, por ejemplo... Are within. Contain. Está el completely contained. Are completely within. Ahora está en inglés. ¿Cierto? Y tienen su centroide N. Ya. En el caso del punto, por ejemplo. Es difícil que cumpla el tema del centroide. Ya. ¿Dónde está? Tienen su centroide. Have their centroide in the source layer feature. Esa. No es probable que no funcione. O funcionó igual. En el caso del punto, funcionó. ¿Qué va a pasar entonces con... Con el... Voy a... No, lo voy a dejar reseleccionado. Con... Con... Are... Are within. Va, se me corrió. Are within the source layer feature. Igualmente lo selecciona. Ya. Y... Select by location. Lo mismo. Tienen su... Están dentro. Están completamente dentro. También va a pasar lo mismo. Ya. Y... Eh... Al revés. Eh... Aquí había un cambio. ¿Me acuerdo? Eh... Creo que se llamaban así. ¿Ya? En las versiones antiguas tenían otro... Eh... Le habían puesto otra palabra. Y aquí no pasó nada. Eh... Porque, claro, la... La operación está al revés. ¿Ya? Estoy ahí de ese error. La... Es... La relación es inválida. Igualmente si yo coloco completely. Está lo mismo. Si yo invierto la... Eh... Esto. Coloco... Eh... Coloco... Acá abajo. Y... Ah, pero tendría que seleccionar los puntos. Este es regional. La marco. Esto desmarco. Y coloco acá. Aeropuertos. ¿Ya? No va a hacer nada. O sea... Marcó todo. Es marcar un punto. ¿Ya? Eso. Entonces aquí, eh... Un aeropuerto. Usar ese aeropuerto. Y, eh... Estoy diciendo que esté completamente contenidos en la capa fuente. Ya entonces esta herramienta lo que hace es seleccionar el elemento mayor que contiene a los más pequeños. Ya, por ende, va a seleccionar esta región de acá. Y ninguna más. Y claro, selecciono todo Chile porque en todo Chile habían puntos. Le coloco apply y ahí solamente selecciona eso. ¿Ya? Si yo tuviese dos puntos seleccionados, obviamente S con S. Chuta. S y S me va a seleccionar las dos regiones. ¿Ya? Y nada más. ¿Ya? Y bueno, como son puntos, es difícil que esté justamente en el límite de los, de los mayor o menos que yo use el snap y creo un punto justo en los bordes. Y así ahí no funcionaría el completely. Este completely igualmente yo puedo colocar acá. Ya, no sea completely, simplemente sea un contain, un contiene. Y también va a funcionar. ¿Ya? Y si aplico el are within, voy a seleccionar el punto y coloco are within. Este, ¿dónde está? Ahí está, ese. Probablemente tire el error. ¿Cierto? Porque un error de relación. Ahí, porque tú le estás diciendo que te seleccione los objetos más pequeños dentro de los más grandes. Y ahora estás diciendo que lo más grande es el punto. ¿Y qué más grande que un punto va a ser? Sería otro punto. Y es difícil, bueno, algo más pequeño que un punto no puede ser, o sea, ese concepto. En vectorial es bastante complicado de llevar a cabo. Entonces, por eso tiras error. ¿Ya? Así que eso, chicas y chicos, por lo menos vimos con punto, relación con... Bueno, acá, esto por ese caso, vamos a seguir un poquito más. Pero lo establecimos en relaciones de puntos con polígonos. ¿Ya? Entonces, ahí vimos estas relaciones de puntos con polígonos. Tenemos cuerpos de agua, acá. Se puede hacer exactamente lo mismo con cuerpos de agua. Si yo quiero seleccionar cuerpos de agua de esta región, entonces les planteo que si yo quiero seleccionar los cuerpos más pequeños teniendo en esta región seleccionada, o bien yo podría... ¿Cuánto se llama? Irme acá y adaptar los atributos y consultar, ¿cierto? O sea, con SQL. La selection, select by location. No, select by attributes y consultar por la comuna... O sea, perdón, la región de Antofagasta. ¿Ya? Se me selecciona. Y yo quiero consultar, solamente consultar, cuáles son los elementos o las... los cuerpos de agua de esa región. Vas acá, select by location. Necesito encontrar las masas de agua, ¿ya? En función de la región. Y que use los... ¿Cuánto se llama? Las entidades que están seleccionadas. Y ahí aplico, entonces, are within. Entonces me selecciono los elementos más pequeños que están contenidos en ese más grande. O sea, contenidos que están dentro del más grande. No se confunden de concepto. Son un poco enredados. ¿Ya? Igualmente, con esto, con esta herramienta, yo puedo seleccionar de una sola vez. Porque, claro, hay... Quizá aquí sea un poco fácil, pero hay polígonos que están probablemente dibujados. Esto yo podría también aquí estar ahí, no sé, pues con... con la tecla Shift, ¿cierto? Y seleccionando de a poquito. Ahí cada polígonito. Y bueno, es un... Es muy engorroso hacerlo así. Estar seleccionando uno por uno. Así que esta va de esta otra manera. Y claro, la herramienta te sirve para... La seleccionas todo de una vez. Y te vas acá a... Masas de agua. Data. Export. Data. Y... Simplemente sacas y exportas los cuerpos de agua de Antofagasta. Agua y en bajo... Antofagasta. Gasta. Vamos a poner Gasta. Agua Antofagasta. Save. Ahí está, tipo Shape. Tienen que verificar eso. Y que solamente trabaje con los que están seleccionados. Y OK. ¿Ya? Ah, me dice que no... Está bien que me pase eso. Dice que tú no puedes crear un nuevo layer mientras esté el... ¿Cuánto se llama? Hay una... Una capa de... En proceso de edición. ¿Ya? Entonces... Hay que parar la edición. Cancelar. Editor. Stop editing. Le digo que... Sí. Ni siquiera sé qué hice. No importa. No, se me deshizo todo de nuevo. Era... Edición regional. Marco Oeste. Y tal. Y tal. No. Con este. Enche aquí. Listo. Voy acá. Selection by location. Aplicar porque ya está armada la estructura. La consulta. Apply. Y OK. Ahora sí. Clico en el segundo botón. Data. Export data. Y coloco aquí la salida. Y ahora otra vez. Agua. Y en bajo. Y en bajo. Antofa. Y con eso yo filtro información. Y puedo apagar acá todo. Y ven que solamente el agua de esa zona. ¿Ya? Esa es la utilidad de estas herramientas, por ejemplo. Hacer este tipo de filtros espaciales. Igualmente, lo mismo aplica para la región. Por ejemplo. Yo puedo cortar. Puedo utilizar como máscara. Esta herramienta. ¿Ya? Hasta cierto límite. ¿Ya? Porque no te corta. Y te tienes que aplicar un geoproceso. ¿Ya? Por ejemplo. Pero no se los voy a detallar más. Porque eso ya es parte de la otra mitad de la unidad. Pero igualmente se puede hacer algo por acá. ¿Ya? Teniendo Antofagasta seleccionada en la región. Yo puedo hacer lo mismo. Selection. Selep by location. Aquí. Y entonces cambio a red hidrográfica en vez de masas de agua. Y coloco apply. Y se muere un poquito porque es más grande la cosa. Acá. ¿Cuál es el defecto de esta? Dice. Ah. Sí. Bien. Seleccionó todo lo que necesito. Pero hay un pequeño problema. Por ejemplo. Aquí se ve algo azul. No calipso. Sino azul más oscuro. Porque eso no está seleccionado. Aparentemente seleccionó todo bien. Ya. Pero ahí. Ese segmento no está seleccionado. Ya. ¿Y por qué no? Lo que dice esta herramienta es que selecciona todo lo que está dentro. Dentro del polígono más grande. Y esto no está totalmente dentro del polígono más grande. Sale algo hacia afuera. Hay probablemente un segmento que... O parte de esta línea que está por fuera. Vamos a pinchar por aquí a qué pasa. Y... Tengo seleccionado regional. Claro, esto se va por fuera también. Se va por la línea. Y bueno, con eso ya lo descarta. Yo tengo seleccionado acá... El... Con el arco completely es más riguroso. Probablemente se sale algún nodo, algún vértice. Con lo cual ya descarta que esté dentro de la región. porque si esto se va igualmente siguiendo o solapando la misma división regional, no deberá tener problema, igual deberá elegirlo. Pero probablemente algún nodo se escapa y se va para la otra región, quizás esté mal dibujado, no lo sé, y con eso ya lo omite. Pero casos como ese, o quizás una red hidrológica que se pase para la otra región, ya no es seleccionable. Y pásalo como se vio ahí, que va deseleccionado. Sí, porque, por ejemplo, podemos hacerlo acá con edición comunal, y yo quiero, voy a apagar un poco esto porque no se ve nada, la región metropolitana. Acá igualmente tiene su red hidrográfica, puedo aplicar lo mismo, select by location, y red hidrográfica comunal, y aquí marco eso, apply. Y aquí hay una que, claro, la atraviesa, pero no la selecciona, porque, como les decía, a pesar de que esté dentro, realmente el dibujo va más afuera. Si yo pincho, va, es todo eso. Solamente está de paso por el polígono, ya. Por eso no lo selecciona. Así que, bueno, ahí pongan atención a eso, tal vez entre en la prueba ese pequeño detalle. Art within, y menos el art completely within, va a funcionar acá. De hecho, claro, hay un segmento que no lo considera, y si cambio a within, ahí lo selecciona. Ese probablemente toca el borde del polígono que contiene, ¿cierto?, a estas redes, y por eso no lo selecciona. Ya. Entonces ese es el... me sirve para seleccionar solamente un elemento que están dentro. Y lo mismo podemos hacer al revés, por ejemplo, esa línea... A ver. Lo mismo aplica en el caso de los puntos, por ejemplo, ese selection, select by location, esto lo invierto, lo corro hidrográfica, y acá... comunal. Dice que hay 11 elementos seleccionados. Apply. Y acá, claro, me tira un error de relación porque estoy tratando de elegir lo más pequeño que esa línea. Y no puede ser. Tiene que ser lo más grande. O sea, están contenidos. Contain, en este caso, ahí. Y no me selecciono nada. A ver, completely. Qué raro. Edición comunal, radiográfica, apply. No selecciono nada. Ah, está apagado. Con razón. Ya. Comunal. Sí, me parecía extraño que no eligiera nada. Porque, claro, el container es menos riguroso. Voy a volver a elegir... Tengo que apagar de nuevo porque selecciona todo. En marco, redirográfica, marco acá. Cualquiera. Ese rayita de ahí. A ver qué selecciona. Y le colocamos apply y ahí selecciona el polígono mayor. ¿Ya? Y obviamente también el completely contained va a funcionar bien. También lo selecciona. Eso. Y él tiene su centroide. Ahí. Veamos si este tiene su centroide. Me parece que no va a funcionar. Up there, centroide la última. Apply. Ah. Ah, está prendido. No, no pasa nada. No funciona. Así que... Así que... Si yo cambio la... La... El polígono. Y acá coloco... Redirográfica. Y acá al revés. División comunal. Y ahí me selecciona todo eso que esté dentro del centroide. O sea, estos elementos tienen su centroide en el cuerpo más grande. Ok. Y bueno. Lo otro ya es con masas de agua, pero viene siendo la misma cosa. ¿Cierto? De hecho, claro, la verdad es que ya lo hice. Y esto voy a aplicar la consulta. Lamentablemente, bueno, más útil aplicarlo y jugar con la parte de geoproceso. Son estos, los buffer, clip, intersect. Y ir relacionándolo con estas consultas. ¿Ya? Así que... ¿Qué podemos hacer? Yo creo que con eso es suficiente en cuanto a las consultas espacial. ¿Ya? Entonces lo que vimos en resumen fue ir alternando entre capas y explorar al menos los más utilizados, ¿cierto? La intersección. ¿Cuánto la intersección creo que no lo usamos mucho? Aplicar acá, por ejemplo. Con radiográfica división comunal. Habría que seleccionar alguna. Lo que pasa es que si utilizo directamente así sin selecciones, me selecciona todo. ¿Está haciéndolo con todo? Oh, no, no la cancelé. Bueno. Vamos a hacerlo con todo. Masas de agua, ahí mejor. ¿Qué seleccionan las masas de agua? ¿Qué intersecten con la división comunal? O sea, todo. ¿Ya? Y se demora un poquito porque, bueno, está seleccionando todo el país. Y selecciona todo porque está todo interceptando con Chile. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, por eso yo hacía selecciones de algún lugar para destacar que selecciona, dicho, yo puse acá, que intersecte eso. Usar solamente lo seleccionado. Y me selecciona solamente eso. Esta, la intersección es independiente de que si el cuerpo de agua se sale para, se cambia para la otra región. Por ejemplo, esta que está acá. Notan que solamente un pedacito entra en esta región que tengo seleccionada. Y ya basta con eso para que lo seleccione. No le importa si, no es requisito que esté completamente adentro. ¿Ya? O este contenido o eso. ¿Ya? Basta con que roce un nodo o una arista con la región que tengo seleccionada para ya aparecer en los resultados. Esta que se ve muy cercana probablemente no alcanza a tocar. Miren, ahí ya se está alejado. Así que eso chicas y chicos. El resto, bueno, es cosa de que vayan apretando botones y vayan explorando qué operadores se pueden utilizar ahí. Esto nos sirve un clave para filtrar la información, exportarla, filtrarla y trabajarla, como vieron que lo hice con el aeropuerto, que, bueno, es bastante engorrazo hacerlo así, así que les voy a enseñar más adelante en el otro video cómo se trabaja en el otro video de Argies, ya, porque el video que sigue es de Cuyis haciendo esto mismo. Ahí les muestro cómo rellenar la información rápidamente no necesariamente con esta selección, puede ser con una intersección. Ya, así que eso chicas y chicos. Nos vemos en el próximo video, sale bastante corto, así que ahí nos vemos en el otro video. ¡Gracias!